El sincrotrón es una colección de laboratorios, es una megaestructura. Un superlaboratorio que consta de decenas de laboratorios. Es una puerta para ver más allá de lo que nosotros hemos visto hasta ahorita. El sincrotrón es una fábrica de conocimiento. Es una fuente inmejorable. Para mí un sincrotrón es como una navaja suiza que tiene muchas herramientas que se pueden utilizar simultáneamente. Nos permite estudiar cosas con un detalle que no se consigue con ninguna otra fuente de luz. Si yo quisiera definir el sincrotrón con una sola palabra sería desarrollo. De las 15 principales economías del planeta, solo México carece de una fuente de luz sincrotrón. Países como Estados Unidos, Alemania, Brasil o España encuentran indispensable y económicamente sustentable el diseño, la construcción y la explotación de esta gran herramienta. Aceleraría el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país de manera descomunal. Si queremos hacer investigación científica necesitamos tener una fuente de luz como un sincrotrón. Es una fuente inmejorable. Nos permite estudiar cosas con un detalle que no se consigue con ninguna otra fuente de luz. La fuente de luz que genera un sincrotrón es una de las herramientas más valiosas con las que puede contar un país, pues nos permite conocer la estructura atómica de cualquier material y analizar su composición y propiedades. Una fuente de luz sincrotrón está compuesta de un acelerador de electrones. Ese acelerador de electrones produce luz. Es la luz más brillante que se puede producir de manera estable en un laboratorio en el mundo en este momento. Imagina una construcción circular con un núcleo de aproximadamente 500 metros de circunferencia que contiene un anillo en el que se acumulan millones de electrones de alta energía que viajan constantemente a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. En ese estado, los electrones comienzan a emitir una luz millones de veces más intensa que la luz del sol. Esta luz puede usarse en diferentes microscopios para revelarnos imágenes sin precedentes. Una fuente de luces de sincrotrón es un superlaboratorio que consta de decenas de laboratorios. Cada uno de esos laboratorios individuales que están alrededor del anillo selecciona uno de esos colores para el experimento propio que quiere realizar. En un sincrotrón hay decenas de salas experimentales donde se llevan a cabo estudios, investigaciones, avances y desarrollos científicos utilizando varias técnicas. Tiene infinidad de aplicaciones y es además un núcleo de colaboración interdisciplinaria. Los sincrotrones tienen una ventaja adicional. Y esa ventaja adicional es que se usan cada vez en más y más ciencias naturales. En física, en química, ciencia médica, estudios del patrimonio nacional. Hay médicos trabajando, hay biólogos trabajando, hay físicos trabajando, hay ingenieros trabajando, hay químicos trabajando, hay científicos de materiales. Cada uno haciendo su propio experimento y al mismo tiempo compartiendo la fuente de luz y compartiendo los conocimientos. Para una economía del siglo XXI, la competitividad de un país depende más de su capacidad de desarrollar tecnología que de tener recursos naturales. Eso nos está poniendo en el siglo XXI en una situación de desventaja. Tenemos que acelerar el paso. Y para lograrlo necesitamos hacer inversiones estratégicas en ciencia. La construcción de un sincrotrón permitiría precisamente focalizar esa inversión y comenzar a impulsar el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas, salud, energía, medio ambiente y alimentación. El sincrotrón tiene una variedad de usos creciente, no solo a nivel industrial, sino a nivel de poder desarrollar vacunas, estudiar moléculas de interés biológico y por lo tanto contribuir al conocimiento en áreas importantísimas de la medicina. Hay una explosión realmente de conocimiento. Quizá es semejante a preguntarse en el siglo XIX, ¿México debe tener un buen microscopio o no? Así de sencillo es. Es muy importante que México cuente con una fuente de luz de sincrotrón para resolver problemas, aprovechar al máximo una fuente de este estilo. Yo quiero un sincrotrón para México porque está rezagado en su avance tecnológico. La gran pregunta es por qué invertir en un sincrotrón. Dicen que las grandes crisis son las grandes oportunidades y precisamente es la mejor oportunidad para invertir de manera estratégica en una instalación, en una decisión que permita romper una dinámica que ya va para más de 50 años, que es no tener tecnología propia. El sincrotrón es una fábrica de conocimiento y el conocimiento en nuestra sociedad moderna es una fuente de soberanía. No tener un sincrotrón simplemente garantiza que nuestro país va a quedar rezagado una y otra vez más. Un sincrotrón es una instalación de seguridad nacional, de estrategia nacional y por lo tanto debe ser tomado como un proyecto de nación. No es un proyecto de una administración, no es un proyecto de un gobierno, es un proyecto de una nación para beneficio de toda la nación. Iluminemos México con la luz de sincrotrón. Iluminemos México con la luz de sincrotrón.